activa la conciencia con energía y eficiencia usuario solvente servicio eficiente te invitamos a estar al día con el pago de tu factura yo soy en mi ángel y esto es potencia informativa titulares segunda fase del plan borrón y cuenta nueva llega a cinco estados del país optimizan sistema eléctrico en el estado portuguesa seguimos con las informaciones más destacadas de esta semana en materia de energía eléctrica estamos iniciando la segunda fase del programa plan borrón y cuenta nuevo es un plan que fue establecido por nuestro ministerio como órgano rector con la finalidad de activar un sistema nuevo de recaudación que vendrá a mejorar los procesos que tenemos actualmente y lograr una mayor recaudación de los recursos necesarios para mantener la sustentabilidad financiera de la corporación eléctrica nacional el plan tendrá una duración de 60 días y para ellos a dispuesto de vehículos motocicletas están equipados con computadoras y puntos de ventas que estarán a cargo de la fuerza trabajadora en las entidades andinas y en el occidente del país la fuerza trabajadora de corpuleg puso en funcionamiento un interruptor de potencia asociado a la línea de transmisión acarigua 2 araure 115 cabe que beneficia a los habitantes de los municipios paes araure y guanare de la entidad llanera la reubicación de una de las torres de la línea avarinas 4 ciudad bolivia socopó 115 cabe realizada por la fuerza trabajadora de la estatal eléctrica beneficia a más de 180 mil personas de los municipios antonio pose de sucre pedraza y parte de ese quiel zamora de la entidad llanera la asociación civil a su elet junto a la gerencia general de talento humano de corpuleg entregó más de 12 mil kit de meriendas para los hijos e hijas de los trabajadores del sector eléctrico y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales